Muy buenas a todos, yo soy Chenkeli, bienvenidos al Tintotalks12 y además a Tintomaps2. En uno veremos las organizaciones internacionales, como puede ser el Sacro Imperio Romano, el Papado, etc. Que son muy dinámicos, ya veréis. Y por otra banda, el mapa de lo que viene a ser, mapa político y todos los mapas realmente, de Iberia. Y ya avanzo que incluso está Andorra por aquí, así que iremos a por ello. Vamos a empezar con el Tintotalks12, que es el más denso, de los más densos que ha salido. Johan ya nos ha presentado lo que viene siendo todo el centro de Europa, y más concretamente lo que viene siendo el Sacro Imperio. Y la verdad es que está muy, muy detallado. Una de las cosas que no me gusta realmente, dentro de lo que viene siendo los mapas, no sé si veis por aquí, por ejemplo, gen.nau.mag, todo el hecho de reducir los nombres. No sé si me acaba de cuadrar. Tiene sentido, porque si no sería imposible demostrarlo todo. Pero veis por aquí está Silly, y le han puesto CIL. No sé si me acaba de convencer esto. Aquí tenemos el Reino de Inglaterra, y por aquí tenemos, supongo que, un cacho de Inglaterra. ENG, no sé. Aquí Tania, vale, todo lo de Navarra y todo eso, ya lo veremos más adelante. De hecho ya se podía ver Andorra, en este Tintotalk. Una de las cosas más interesantes realmente de las organizaciones internacionales como nos las presentan, es que por todo el tema del modding, será totalmente modeable, pero una barbaridad. No es que tengas que adaptar el estilo, no, 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 no. Será totalmente modeable. Esto se aleja bastante de otros juegos, que tenían como más, por así decirlo, hardcoded. El hecho de, por ejemplo, el Sacro Imperio. Como es el caso de Europa Universalis IV, donde tenían estos sistemas, electores, tenían incidentes imperiales, todo esto está fijado. En cambio, esta forma es dinámica. Aquí tenemos el icono, por ejemplo, del Papado y del Sacro Imperio, supongo. Y después nos diferencia, nos viene a explicar varias formas de organizaciones internacionales. Tenemos las comunes, que son las uniones. Básicamente, dos países que tienen el mismo gobernante, pues tienen como una especie de alianza defensiva, y aparte tienen diferentes, pueden tener diferentes niveles de integración. Después está las colecciones, por ejemplo, que el target principal es un país, que ha pasado el límite de expansión agresiva, y las naciones de su alrededor, pues se unen para acabar con ella. Pero esto será utilizando las organizaciones, y serán dinámicas, así que me gusta que esté integrado varias funciones, como en el mismo sistema. No sé si me explico, a ver cómo sale finalmente, pero me gusta la idea. Hay otras comunes, como pueden ser las ligas defensivas o las federaciones tribales. Después tenemos organizaciones religiosas, que la más que nos hablan aquí es la Iglesia Católica, en la que cada país, que está dentro de la fe católica, es parte de esta organización. Después tenemos el tema de los cardenales, y también, lógicamente, hay el hecho de pagar los dineros, el clero, pues paga parte del dinero que va directamente al Papa, o escalonadamente hacia el Papa. Y aquí podemos ver los ingresos, por ejemplo, del Papa, de cuánto gana de oro. Mira esto, cuatrocientos países pagándole al Papa, esto es una barbaridad. Después tenemos otras, que son totalmente distintas, como pueden ser las Jihad y las Cruzadas. Es una organización internacional temporal creada, cuando es llamada la Cruzada o la Jihad. Tienen un país en concreto, y es una alianza contra ese país, para invadirlo, básicamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos los patriarcas autodócefales, que todo esto es el tema de la religión ortodoxa, cristiano-ortodoxa, que cada uno tendrá su actuar como independientemente. Cada uno tiene sus patriarcas y demás. Y aquí podemos ver, pues, diferentes alianzas. Aquí podemos ver la bandera de Bizancio, por ejemplo, juntamente con la de Valakia, varias cosillas, la de Serbia, este es en Constantílopla, después tenemos el de Sofía, que tenemos en Bulgaria, tenemos también Etiopía, en el Patriarca de Alejandría, está bastante interesante. También hay de los mismos tipos, por otras confesiones cristianas del Este. Después tenemos organizaciones específicas, como puede ser, por ejemplo, el Shogunato, de Middle Kingdom en China, que es como un sistema tributario, el tema del Sacro Imperio Romano, el Alto Reino de Irlanda. Pero vamos a centrarnos en ver el Yugo Tátaro, que es algo que hemos visto hace poco dentro de Europa Universalist IV, implementado en cierta forma. Pues esto será bastante más dinámico y yo creo que más interesante. En este caso, será mucho más difícil de deshacerse de él, ya que estamos hablando de la Horda de Oro, así que complicadete. Básicamente, esto consistirá en que hay varios principados en Europa del Este que están sujetas al Yugo Tátaro Este, o al gobierno Tátaro, siguiendo la invasión del ciclo TLC que hicieron. Y los gobernantes más fuertes dentro de la zona tendrán el título de Gran Príncipe, que en este caso podemos ver que es Moscovia, y recolectarán el tributo de cada otro de los tributarios para entregárselo al Khan de la Horda de Oro. Así que no sé si se puede... No sé cómo funciona como tal dentro del juego, pero tiene buena pinta. Y eso ya nos demuestra que cada zona del mundo tendrá su propio flavor, que eso es de lo que me gusta, de lo que tiene más pinta, porque ya nos han presentado gobiernos únicos y nos han presentado unidades únicas. Por ejemplo, las hordas de la Estepa tienen caballería única. Nos han presentado sistemas concretos de zonas concretas. Me gusta bastante cómo está pintando. Y mira que todavía nos queda tiempo, ¿eh? Aparte, nos confirma varias cosillas. Johan, como por ejemplo el hecho de que las naciones coloniales no tendrán nada que ver con el tema de las organizaciones, sino son otro sistema que serán las naciones coloniales. Los haudenosaunex, son los diroqueses. Tendrán también una federación tribal, que será una organización concreta, como ejemplo de naciones que pueden utilizar el tema de la federación tribal. Y aquí ponen ningún califado como una organización internacional. Y el bueno de Johan pone que no la han listado todas las organizaciones, así que puede ser que lo dejen para más adelante. El próximo Team Total se hablará de religión, así que puede que lo interconecte con esto. Aquí también una cosa interesante, que no hemos ido muy a detalle, es el tema del Middle Kingdom, que básicamente es un sistema tributario por al revés. Representa que el gobernante, en este caso la dinastía Johan, le paga a todos, cada uno de las naciones, por la proporción de la tierra. Y esto es una organización. La autoridad celestial se determina por cuánto paga el gobernante de la dinastía Johan como tal. Y aquí podemos ver la proporción por el tamaño y lo que le corresponde proporcionalmente de dinero. Nos confirma también que la Hansa y los países bancarios tendrán otras mecánicas, no la mecánica de esta de organización internacional. Nos comenta también que la bula dorada será inevitable en 1337, por el tema del papado, que para expandir el tema de instituciones, se tendrá que hacer sí o sí, casi casi. Nos confirma también que las organizaciones pueden tener un progreso o un camino a seguir, como lo es el Sacro Imperio Romano en Europa en 64 y las federaciones tribales, que pueden unificarse y toda la pesca. Aquí le preguntan si pueden las organizaciones tener suborganizaciones dentro de ellas y nos dice que puede, o en cierto sentido, tú puedes pertenecer a varias de ellas y pueden ser relacionadas. Nos comentó también que hablaremos de los antipapas pronto y la pregunta era que si las organizaciones internacionales tendrían guerras civiles o antipapas, antiemperadores, guerras religiosas y demás. Así que veremos más tarde. Supongo que la semana que viene que hablemos de religión. Y aquí nos pone muy claro, consigue en su autoridad celestial, en este caso Johan, básicamente viendo cuánto dinero pueden gastarse en sus tributarios. Nos comenta que un usuario comenta por aquí que tiene miedo a que sea un sistema como la religión e inclusive el Kings, que no aprofundice mucho. Y nos comenta Johan que cada una de ellas tiene más sabor y más cosas únicas que los sistemas hardcoded más simples. Vale, 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 vale. No me ha quedado muy claro, pero vale. Supongo que ya nos lo irán aclarando más adelante. Y nos comenta que por aquí hay una pregunta del Yugo Tátaro, que les pregunta por qué la Horda de Oro no forma parte dentro de este sistema. Y nos comenta que la Horda de Oro posee la organización como tal, no es parte de ella, la posee directamente. Me gusta también el hecho de ejemplos de cosas que puede tener una organización internacional y que puede modificarse mucho. Si tiene líderes o no, si el líder es un personaje o si es un país. Si es único pueden haber múltiplos de ellos, como por ejemplo coaliciones, pueden haber múltiples, pactos defensivos, pueden haber múltiples, pero por ejemplo solo puede haber un Yugo Tátaro, por ejemplo. Y nos dice que como mientras continúan también desarrollando el juego, irán añadiendo más de ellas, que añadirán sabor único al juego. Así que eso me hace confiar un poco más en cómo saldrá de sabor el propio juego, al menos en el tema de sistemas. Ahora sí, vamos a pasar a ver el mapa de Iberia en 1337 dentro de Europa Nuestralis 5, Tintotalks o Project Kaiser. Nos comenta Pavia otra vez. Y vamos a ver qué nos comenta Álvaro de la península ibérica. Ya de inicio lo que podemos ver son las naciones como tal que están dentro de la península ibérica. Tenemos a Portugal, a Castilla, tenemos Navarra, tenemos también Aragón. Por aquí abajo tenemos Marruecos, Granada y por último, si se puede considerar, también tenemos a Andorra por aquí. Y ahora sí, vamos a ver las localizaciones. Mamacita, madre mía tú, vaya barbaridad. También podemos ver, lógicamente, que en el mar Mediterráneo tendrán todas estas provincias costeras. Casi todas son provincias costeras, así que alguien podrá poseerlas y controlar el mar Mediterráneo. Pero vaya locura, eh. Mira, por ejemplo, solo Navarra. Solo Navarra tiene ocho localizaciones como tal. Mola, mola, mola. La situación en 1337 muestra una fuerte corona de Castilla bajo el gobierno de Alfonso X X, quien ha superado los problemas de su problemática minoría. Al este tenemos la corona de Aragón. Se llama así, aunque actualmente no aparezca de esa manera en el mapa. Aquí se pondrá básicamente Crown of Aragón, que lucha por la hegemonía sobre el Mediterráneo. Un descendiente de esta es el Reino de Mallorca. Podemos verlo por aquí, que también tenemos el Reino de Mallorca. Madre mía, se me había pasado completamente. Gobernado por una rama cadete de Aragón desde hace medio siglo. Que también tiene un par de posesiones al norte centradas en Perpignan y Montpellier. Ah, mira, mira, estas dos provincias de por aquí. No sé si se ve bien. Son también del Reino de Mallorca. Interesante. Al norte, el Reino de Navarra está gobernando por una dinastía francesa. Su reina titular, Géon. No sé cómo dirías esto. A ver. Géon. Un miembro de la dinastía Capet. De las más importantes, de hecho, de Francia. Está casada con Felipe, señor de Hebreux. Al oeste de Portugal tiene una relación tensa con Castilla en esta época. Con una guerra librándose durante 1336. Así que es un año después de esto. Después tenemos en el sur. La dinastía nazarí tiene el poder de Engranada. Que le respalda por los Meriníes de Marruecos. Que tienen un enclave en la península centrado en Algeciras y Ronda. Y nos lo comentó también. Y sí, Andorra es un país incipiente. Por aquí tenemos a Andorra. Vale, vale. Andorra to welcome, que este tío lo veo. Las localizaciones nos dicen que es una de las primeras zonas que crearon ellos. Y nos comenta que puede ser que se amplíe aún más el tema de localizaciones. Así que aquí nos ponen una lista de Alicante, Alcobaza, etc. Bueno, después tenemos las provincias. Tenemos el mapa de provincias. Vale, interesante. ¿Qué más tenemos? A ver qué nos comenta por eso de las provincias. Aunque parece un poco como las fronteras provinciales que hay actualmente en España. Sí que tiene cierta similitud. Estas se basan en la reforma provincial de Francisco Javier de Burgos. Que también se inspiró en las ciudades-provincias responsables del servicio de millones durante el reinado de Felipe II. Además, nos dice que no nos fijemos tanto o no tengamos en cuenta el tema del idioma. De la inconsistencia en el tema del idioma. Porque están haciendo el tema de testing. Hay algunas que están en español, en Portugal. Algunas que están en inglés. Bueno, que de hecho portugali quería decir portugués. En fin. Y ahora vamos a ver el terreno. Tenemos por aquí oceánico, gold arid, arid, mediterranean, continental, arctic. Por aquí por los Pirineos. Vale, tenemos montañas, plató, flatlands. Mola, mola, mola. Y después tenemos grasslands, woods. Madre mía, cuántas cosas distintas. Ya solo por ver estos tres mapas ya te das cuenta de las cosas distintas que puedes encontrar en la península ibérica. Madre mía, tú. Nos comenta Fabia que Iberia tiene una de las distribuciones de características de terreno más complejas del mundo. Y nos dicen que seguramente cambian el tema de la vegetación. Porque no están muy contentos. Y nos dicen que cualquier comentario sobre este tema sea especialmente bien recibido. Quieren feedback de todo esto. Ok. Después tenemos por aquí la cultura. Tenemos la catalana, la castellana, la aragonesa, la vasca, la asturleonese, la gallega y la portuguesa. Y después tenemos aquí abajo la andalusí. Que podemos ver manchas de ella en varios sitios del resto de Iberia. Hay una distribución cultural bastante estándar basada básicamente en los diferentes idiomas que había dentro de Iberia. Y nos comentan que el asturleonese todavía era un idioma en esa época. Y estaba a punto de ser eclipsado por el castellano. Ya que como tenían un gobierno conjunto dentro de la corona de Castilla. Pues ya le estaban tomando el pulso como tal. Ok. Después tenemos los andalusíes. Que representan tanto los habitantes musulmanes de Granada y el estrecho de Gibraltar como tal. Así también todas las comunidades mudéjar. Que están esparcidas por toda la península ibérica. Que podemos ver por aquí manchas blancas de la cultura andalusí. Que básicamente eran los musulmanes que habían dejado quedarse en países cristianos. Aunque no vivían como tal integrados. Sino vivían más bien un poco más apartados. Con lo que tengo entendido yo. Vamos a ver la religión. Que es la primera vez que he cambiado un poco. También es el segundo mapa. Segundo cinto maps. Así que no ha habido tanta maniobra como tal. La anterior era todo absolutamente todo cristiano. Precisamente más concretamente cristiano católico. Y ahora podemos ver también trazas de los musulmanes. Por aquí tenemos sunnis. Que son minoría dentro de varias provincias. Y claramente tenemos los sunnis en el sur. Tanto en Granada como la parte de Marruecos. Mira, tenemos la aparición del oro también. De los bienes. Tenemos por aquí el oro. Especias. Pescado. Madera. Hierro. Bah, hay de todo. Hay mercurio también en Almadén. Mercurio. Aquí está. Vale, locura tú. Carbón. Tenemos ya también. Cuántas cosas. Madre mía. Nos comentó también que es un modo de map mode que revisitarán en la próxima semana. Y que el feedback es bienvenido. Y nos comentó como curiosidad de esto de que el mercurio es la primera vez que en un juego de gran estrategia de Paradox. Tiene ese recurso en Almadén por aquí. Ok. Y después tenemos los mercados. Hay dos grandes mercados. Que son el mercado de Sevilla controlado seguramente por Castilla. Y el mercado de Barcelona controlado por la corona también de Aragón. Me gusta el área de influencia de las zonas costeras. Me parece bastante interesante el hecho de que varias provincias dentro de propiamente Granada estén dentro del mercado de Sevilla. Tenemos por aquí el mercado de Fass también. Y Alhazair también por aquí. Ostras. Hacía tiempo que ya no nos veíamos el mapa de Pops. Creo que lo vimos en algún momento al inicio de todo. Interesante. Interesante. Bueno, nos comentó en el tema de mercados que está basado en el estado actual del sistema de juego. Que no es necesariamente su estado final. Ya que irán probando iteraciones para tener los centros de mercado en Lisboa y Burgos. Dice que jugablemente supongo o por gameplay no funcionaba como queríamos. Y por eso se movieron en Sevilla y Barcelona. Como los mercados son dinámicos puede ser posible crear nuevos centros de mercado. Por lo que un jugador de Portugal podría querer crear un nuevo mercado en Lisboa después de algunos años. Y nos comentaron también que aunque teniendo acceso al mercado de Sevilla puede ser bastante interesante, bastante suculento. Si se obtiene suficiente capacidad mercantil en él para tener tú el poder. Y aquí tenemos el mapa de Pops. 176k por aquí veo que esto debe ser Granada. También tenemos un montón de población en la zona de Barcelona. Nada, estaba bastante guapo. Vale, vale, vale. Pues esto es todo por este vídeo. Tenemos también para la próxima semana los mapas de Francia. Así que veremos qué tal. Así que nada, esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así dale un like, suscríbete si quieres ver más. Puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyar directamente al canal. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.